Y a la hora de tener relaciones sexuales, algunos adolescentes ni siquiera utilizan protección. Por ello, muchos de ellos terminan infectados con enfermedades que, en algunos casos, padecerán de por vida. Saludos amigos, gracias por acompañarnos. La sexualidad continúa siendo un tema tabú y el conversar con los jóvenes acerca de esto puede ser difícil para los padres. Hoy hablamos de este tema y de estadísticas. La mayoría de las infecciones las encontramos en jóvenes de las edades de 15 a 19 años de edad. Encontramos varios casos de clamidia, gonorrea, sífilis y VIH. Durante el año 2012, los casos de clamidia detectados fueron aproximadamente 17,500. Mientras que casi 4,000 personas fueron detectadas con infecciones de gonorrea. Siendo el grupo más vulnerable, las mujeres entre 20 y 29 años de edad. Una prueba sencilla que solo toma algunos minutos de su tiempo y una extracción de sangre. Los resultados están disponibles de dos a tres días después. A menos de que el paciente tenga síntomas, entonces el doctor le va a dar el tratamiento el mismo día. Un punto clave y de acuerdo a esta investigadora es la información y el saber las consecuencias que trae el tener relaciones sexuales cuando no le corresponde. Las relaciones sexuales y que no solamente puede causar un embarazo, pero también alguna enfermedad de transmisión sexual que le puede causar muchos problemas médicos. La salud sexual es parte integral de nosotros como seres humanos, de la misma manera que nos preocupamos por realizarnos un chequeo anual para saber los números más importantes de nuestra vida. Las pruebas de enfermedades venerias también deben ser parte de este chequeo. Muy buena suerte, soy su doctora Marixa Fuentes.